La finalidad de llevar a cabo el recuento de votos correspondiente a la elección de la Junta Municipal de Bejal, Municipio de Calquimí, Estado de Campeche, la cual fue decretada por el Pleno de este Tribunal en la resolución interlocutoria dictada en el expediente número T-J-I-N-J-M-01-2015. Por lo tanto, hago saber a los presentes que la dirigencia se regirá con los lineamientos señalados en el considerando tercero de la sentencia antes mencionada, aprobada con fecha 17 de agosto del año en curso por este tribunal, mismo que les fuera debidamente notificado en su oportunidad a todos los interesados representantes de partidos políticos, autoridades electorales y que también en esta sesión se les ha hecho entrega de una copia de estos lineamientos. De estos lineamientos procedo solamente, por obviedad de tiempo, a leer el punto número 6 que considero muy importante, sobre todo para los representantes de los partidos aquí que se van a acreditar en estos momentos, punto que dice lo siguiente. Los representantes de los partidos políticos y coaliciones acreditados ante dicho órgano administrativo, se refiere al Instituto Electoral y al Consejo Distrital, podrán intervenir sólo para hacer manifestaciones relacionadas con el contenido de los votos y se limitarán a señalar en forma breve y concisa el motivo de su oposición, atendiendo a los siguientes supuestos. Inciso A. La marcación de la boleta comprende a varios cuadros. Inciso B. Hay alteración o avería en la boleta. Inciso C. La boleta carece de alguna marca. O bien, los argumentos contrarios cuando la intervención se dirija a sostener la validez de un voto. Asimismo, les hago saber que no podrán interrumpir u obstaculizar la realización del recuento, por tanto, deberán mantener apagados sus teléfonos celulares.